¿Quién será el próximo inmortal? Los actores más longevos tras la muerte de Chabelo. México ha perdido a uno de sus personajes más emblemáticos, pues Javier López, Chabelo, murió a los 88 años de edad, lo que ha dejado una pregunta común entre sus seguidores. ¿Existe alguien más longevo que él en el medio? A Chabelo siempre lo consideraron como alguien inmortal, pues con el paso de los años vio como grandes personajes fallecieron, tales como la reina Isabel o Ignacio López Tarso, por lo que creen que él era el más grande de edad, pero hay otras personas que destacan. Eric del Castillo, el padre de la actriz Kate del Castillo, nacido el 22 de julio de 1934, hoy en día tiene 88 años de edad. Silvia Pinal, la primera actriz, nacida el 12 de septiembre de 1931, tiene 91 años de edad. Sergio Corona, el protagonista de, como dice el dicho, Nacido el 7 de octubre de 1928, tiene 94 años de edad. María Victoria, nacida el 26 de febrero de 1927, tiene 96 años de edad, siendo la persona más longeva. Ellos son algunos de los personajes más reconocidos de la televisión mexicana y con mayor edad. Claro que hay algunos más en el mundo que competían con Chabelo. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.